Hey, ¿qué pasa YouTube? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Primero que nada, si no me siguen en mi cuenta de Instagram, síganme. Salgo como Julián V. Ramírez y subo contenido a menudo, entonces ya saben, síganme para más cosas. Bueno, hoy el día de hoy me siento un poco decaído, pero no importa, estoy esperando a Neider porque hoy él va a poner la rutina y vamos a ver con qué va a salir. La verdad es que él me dijo que la tenía completa, vamos a hacer hombro, vamos a ver si vamos a tocar todo el hombro y pues esperar a ver, lo estoy esperando, no ha llegado, él viene en cicla, vive también cerca del gimnasio, salió muy antes que yo, no sé qué habrá pasado, pero lo estamos esperando y apenas llegué le vamos a dar a la rutina. Vamos acá con Neider, el parcero, el nuevo parcero de entreno. Bueno papi, ¿qué vamos a hacer hoy? Y nos vamos a trabajar hombrito, estallar ese hombro. ¿De quién es la rutina? Julián Tanaka. ¿Y cuándo fue que la publicó? Ayer. Ah, bien, bien. Vamos a ver con qué sale. Eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Aca que va medido? Vamos a hacer elevaciones laterales Vamos a ver. 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 Triserie, ¿no? Sí. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.